Muy buenos días, disculpen por el horario, vamos a iniciar. Abuelada. ¿Lo atropellaron o qué? Llegó a ir mareado, va. Abuelada, ¿pueden quitar esta silla? Sí. Muy buenos días, mi nombre es Moisés Sánchez, me hice el admin. ¡Ah, no! No, gracias a Dios porque me está permitiendo y me sigue permitiendo la oportunidad de seguir viviendo. Ya hemos trabajado del uno al tres. Del primer paso al tercer paso, ¿alguien me dice el primer paso? Aceptación, muy bien. Segundo paso, creer. Sí, y tercer paso. Disponer sería, ¿no? Como disponer nuestra vida y nuestra voluntad en manos de un poder superior tal como cada cual lo concibe. El cuarto paso, ¿alguien se lo sabe? Hacer un inventario moral de nosotros mismos. Lo vamos a repetir porque nunca está de más repetirlo. Dice, cuarto paso, sin miedo hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos. No nos gusta hacer inventario moral de nosotros mismos, ¿por qué? Porque nos ponemos en un grado de vulnerabilidad. Porque hacer un inventario de mí mismo es reconocer que he cometido errores. Y cuando yo reconozco que cometo errores, pues se me quita la justificación. Porque mucho tiempo en mi vida justifiqué cada una de mis acciones. Yo era así porque mi papá. Yo me comportaba de esa manera porque mi mamá. Yo fui de esta forma porque el entorno donde había, había mucho pinche loco y yo también fui loco. Prendan el culo, bueno, el pedo. Ok. Y cada una de las justificaciones, cada una de las acciones que yo tenía eran justificadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacer un inventario moral. Pues me doy cuenta de lo que hay. Y a veces lo que hay no es agradable. Porque se desmorona el argumento que tuve por tanto tiempo. Me doy cuenta que si me drogué fue porque yo quise, porque tuve hermanos que crecieron bajo el mismo papá, bajo el mismo entorno, en la misma colonia, con la misma gente y con la misma sociedad. Parece canción, pero no. Me doy cuenta que si repetí los patrones de conducta de mi padre, fue porque no levanté recursos. Y me di cuenta que me terminé convirtiendo en lo que tanto odiaba. Todo lo que odiaba de mi padre, lo terminé haciendo yo, pero multiplicado. Más loco, más pasado de lanza, más ofensivo, más psicótico, más todo. Entonces, el cuarto paso me lleva a hacer un inventario moral. De mí. Es como poner todos mis pecados, todas mis cosas buenas y todas mis cosas malas en una mesa. Como cuando se ponen a limpiar frijol. Que lo avientan todo en la mesa y sacan el bueno, el quebrado, las piedritas. Hay más piedritas que quebrado. Algo así en nuestra vida, güey. Hay de cuenta que limpias el frijol de rescate. Y ves un puño, güey. Y yo pensaba y yo creía que era bueno. Y ya a la hora que lo empiezo a limpiar el frijol, me doy cuenta que mis cosas malas son más que mis cosas buenas. No quiere decir que yo sea el más malo. Pero se me cae la venda de los ojos. Se me cae la venda de mis ojos y me doy cuenta que tengo muchas cosas malas, pero que las puedo modificar. Solamente hay que separarlas de las cosas buenas, detectarlas y desecharlas. ¿Qué hacen con el frijol bueno? ¿Y el malo? ¿Las piedras? Algo sí tenemos que hacer con las cosas malas de nuestra vida. Ir sacando e ir... ¿Qué? ¿Dile que le pase? ¿Sí? Ir sacando e ir desechando las cosas malas. ¿Ok? Dice, el propósito de haber detallado un inventario moral sin ningún temor es ordenar las confusiones y contradicciones en nuestra vida. Para que podamos averiguar quiénes somos en realidad. ¿Quién soy en realidad? Alguien me puede decir, con virtudes y con defectos, ¿quién soy en realidad? ¿Quién soy en realidad? ¿Un egoísta? ¿Un egoísta? ¿Pero también una persona que...? Ahí te va. Dame una virtud y... Dame una virtud y dame una... Y dame una... Un defecto. Chítate a este lado, a este lado. A donde se sientan los guardias, no hay pedo. Llegaste medio tarde, loco. ¿Eh, morro? Llegaste tarde. ¿A las 10? ¿A las 10? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, hola! Está bien, déjalo. Dice, señora, que voy a durar como media hora y luego le voy a dar la cita. Si se ocupa ir a la ley o lo quiere dejar aquí, no hay pedo. Sí, todo muy hay campo, ¿verdad? Sí hay campo. Ok. ¿Una virtud o un defecto? Ser honesto. Pues, eh, no se habla, miras todo y, pues, a las fuerzas, ser honesto. Ser honesto. ¿Quién más? ¿Virtud o defecto de los nuevos? ¿Una virtud o un defecto? Bueno, sí. No sabes escuchar. ¿Sabes escuchar? ¿Y un defecto? No ves en las reglas. No ves en las reglas. Muy bien. Egoísta y buen futbolista. Qué bueno. ¿Quién más? ¿Una virtud o un defecto? Enseñar, pero repites el mismo error. ¿Sabes enseñar, pero repites el mismo error? Si te das cuenta, todos los seres humanos tenemos virtudes y tenemos defectos. Tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Y lo hablaba hace días. Desgraciadamente, las cosas malas que nosotros tenemos son más evidentes. La gente va a mirar más todo lo malo que tú haces, aunque hagas 10 cosas buenas, pero si haces una mala que es muy escandalosa, desgraciadamente la vida sí es. Van a sacar a relucir todo lo malo que nosotros hacemos. Entonces dice, el propósito de hacer un detallado inventario moral sin ningún temor es ordenar las confusiones y contradicciones de nuestra vida para que podamos averiguar quiénes somos en realidad. Estamos empezando una nueva forma de vida y es necesario que nos liberemos de las cargas y trampas que nos controlan e impedían que creciéramos. El día de hoy si yo te preguntara algo que te ha impedido tu crecimiento, ¿qué me dirías? Inmadurez. ¿Quién más? Falta de decisión. Falta de decisión. Lo mismo, muy bien. ¿Quién más? Algo que tú digas, esto ha impedido mi crecimiento. A lo mejor tengo muchas virtudes, sé hacer esto, tengo cosas buenas, pero esto no ha permitido que yo explote y que yo saque mi mejor versión. La inseguridad. Posponer. Posponer las cosas. Muy bien. ¿Quién más? ¿De atrás? La ingobernabilidad. La ingobernabilidad. El ego. Muy bien. ¿Cuál? Familias funcionadas. Es una justificación. Es que el día de hoy yo no puedo, yo, mira, es que va llegando, no, pero el programa te libera de culpabilizar a las demás personas. El programa te enseña a que si yo me comporto de esta manera, yo voy a ser el arquitecto de mi propio destino. Porque yo te puedo asegurar que el 99.9% de los que estamos aquí, bueno, el 90% de los que estamos aquí venimos de un matrimonio disfuncional, al menos mi papá era alcohólico drogadicto, mi mamá era cristiana religiosa, yo vivía al garete y mucho tiempo esa fue mi justificación. Es que mi papá esto, es que mi mamá esto, es que mi mamá se la lleva en la iglesia, es que mi papá se la lleva tomando, pisteando, con rucas. Y mucho tiempo justifiqué y me hacía daño porque culpaba a otros y me liberaba de culpas. Entonces, ¿qué me enseña el programa? El día de hoy voy a agarrar todo por los cuernos, cabrón, y me voy a hacer responsable de mi vida. Ya no voy a decir, ay, que mi mamá, que mi papá, que Dios, que la vida, que el crimen, que donde estaba, que donde vivía. No, voy a hacerme responsable yo de mis actos. Y eso es lo que te enseña el programa. Y es a lo que todos debemos de llegar. Tenga la edad que tenga, güey, porque el día de hoy no es justificación. Bueno, hay más justificación para un adolescente, pero de todos modos, güey, un adolescente del momento en que decide vivir una vida de adultos, que decide juntarse con adultos y desea consumir cosas que deben de consumir o que consuman los adultos, desde ese momento se le tiene que tratar como tal. Además que a la familia le gusta sentir lástima por el monosonso, pues. Y más si sienten que han fallado. No, es que mi hijo por mi culpa está así. Sí, por tu culpa, pero él también ha tomado decisiones. No lo exima de responsabilidades. Ay, es que tiene 17. Sí, pero anda en el pinche tiradero. Se le lleva con puro pinche loco, con puro pinche malando. Él está tomando decisiones de adulto, ¿sí? Y está haciendo acciones de adulto. Entonces, ¿cómo se le debe de tratar? Él lo escogió. No, porque si estuvieras de tu casa a la escuela. Amá, me das pido a comprar una Starbucks. Te fueras con tus compañeros a tomar una Starbucks bien fresita. Sí, llegabas a tu casa con la cartulina, haciendo una exposición. ¿Cómo te iban a tratar? Como un estudiante, como un adolescente. Pero te iban a tratar con puro pinche loco, complejo de sicario. Yo las puedo, kilos y metralletas. ¿Cómo te van a tratar? Como un pinche loco, güey. Como un adulto te van a tratar. Y a lo mejor tu familia no te va a tratar de esa manera. Pero la sociedad sí. Que te agarren chapulineando. ¿A poco van a llegar los sic y van a decir, ay, no, es que tiene que ir, es menor. No le hagan nada, es menor de edad. No, no le hagan nada, pero ya tiene 17 años. Espérense que cumple 18 para que le peguen una tabliza. Tu taco, güey. Si andas haciendo cosas de adultos, te va a caer la macana como adulto. ¿Sí o no? Ese es el problema. Pero vas a entender y vas a madurar. Para eso estás aquí. Salí, vale. Entonces el programa de eso me habla, güey. El programa me habla de hacer inventarios morales de mí mismo. O sea, decir esto es lo que hay, esto es lo que tengo y tengo que modificar. Tengo que cambiar sí o sí. Tengo que madurar a huevo. Porque la vida me está mostrando que y si yo con esta pinche forma de actuar me va a tronar el taco. Porque te va a tronar, aunque no creas. Porque muchas de las veces uno llega a una edad o está en una edad en la cual piensa, a mí no me va a pasar, a mí nadie me va a hacer nada, yo las puedo. No es cierto, mi hijo, güey. Tengo un morro de 17 años. Y agarró la onda de andar escuchando corridos. Tiempocillo, güey. A todo volumen. No, que no hay pedo y que es pura mayiza. Cállate, pendejo. ¿A quién conoces? No, no, ¿a quién conoces, güey? O sea, no puedes andar por la vida nada más pensando o queriendo apantallar gente si no conoces a nadie. Decía de cura en la casa, pues. No, güey. O sea, este pedo es serio. Y tienes que mirar. Es que lo difícil de la vida, güey. Es que te da, te empuja a tomar decisiones muy, muy importantes cuando eres más inmaduro. 15, 16, 17, 18, 19, 20 años. Ahí se te va casi secundaria, preparatoria y casi es terminada universidad. Ahí estás definiendo qué es lo que vas a hacer en tu adultez. Y desgraciadamente te toca tocar, te toca tomar esas decisiones. ¿Cuándo? Cuando te vale cabeza todo. Cuando en igual de hacer cosas buenas, ¿qué quieres? Hacer desmadre, quieres fiesta, quieres morras. Está bien, siempre vas a querer morras, ¿verdad? Pero quieres cura. Y mirabas a la gente que estaba estudiando y ¿qué decías? Pobre pendejo. Y yo era el chingón. Los que estaban de adentro de la escuela eran los pendejos. Los que estábamos de afuera fumando un mal boro, esperando a que las morrillas salieran. Éramos los chingones. Popular, güey. Pero te das cuenta que los papeles invierten. Y ahora uno es el pinche loco, el marihuana, el que no sirvió para nada, el que no estudió. ¿Y ellos quiénes son? El hije. El abogado. El arquí. El maestro. ¿Es real? ¿Es real, güey? El doc. Es que es real. Y uno es el Pokémon, el pinche loco, el requesón, el cincuanetos, el rata, el mediocre. El marihuana. El marihuana. Ja, 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 ja. Abuela. ¿Eh? Ya sé. Está bien cabrón, güey. Pero es que el pedo, güey. El pedo es que cuando uno está morro, güey, ¿qué dice? A mí no me va a pasar. A ti, a ti, a ti, a ti, y a ti te pasaron por pendejo, pero yo soy chingón. Pero el chingón chingó a su madre, güey. El chingón chingó a su madre. No es cierto. Te va a tronar el taco, güey. Te va a tronar. Por más chingón que te lo des, güey. Vas a hacer cosas malas, te va a tronar el culo, güey. A huevo. O sea, pero llega una edad en la cual uno se cree Superman, güey. Me acuerdo que a mí me decían mis tíos. No, que ya están rucos ustedes. Estamos viviendo otros tiempos. Estamos en la generación X, güey. Los dos mil, güey. La generación X. ¿Ustedes qué? Güey, ya estamos en la generación Z, güey. Es real. Entonces, seguimos. Poquito porque tengo terapia. Dice, al acercarnos a este paso, la mayoría tenemos miedo de que haya un monstruo escondido dentro de nosotros que nos destruya si lo dejamos en libertad. Nunca tuvieron pensamientos ustedes de violencia. Yo les he practicado mucho de esto, güey. Y me avergüenzo. Yo cuando dejo de consumir, quedo con estado psicótico. ¿Qué es estado psicótico? Tener una realidad alterada y tener pensamientos de dañar a otras personas también. Mariela estaba embarazada de Gael. Y vivíamos ahí en la Nahuac. A mi mente me llegaba la onda de agarrar el cuchillo y encajárselo en la panza. Te lo juro. Me llegaba la onda, güey, de agarrar y pegar un filedazo en la panza, güey. No sé si era el diablo, mis pensamientos, estado psicótico, lo que tú quieras. Me acuerdo que estábamos comiendo y partí un aguacate. Agarraba el cuchillo, me lo llevaba a la cocina y me regresaba a comer. Y me decía, Mariel, ¿para qué tú lo llevaste? A nadie le decía todo lo que había en mi mente. En mi mente, güey, había una locura. Había un monstruo, güey. Y ni modo que le dijera, me iba a dejar. Me iba a tener miedo. Y muchas veces pensamos y creemos, es que no hay pedo con la droga. ¿Cómo no va a haber pedo, güey? Hay un estado psicótico y tu estado de conciencia se altera. Estás consumiendo sustancias que te están alterando y que te están causando un desajuste neurológico. Baja la producción de dopamina, serotonina o lo que tú quieras. Y obvio que vas a actuar mal. No estás ubicado en tiempo, lugar y espacio. No tienes buena oxigenación y pretendes que vas a estar bien. No. Está bien, está bien, está bien zarra este rollo. Por eso cuando yo leí el cuarto paso y decía que la mayoría de nosotros tenemos miedo de que hay un monstruo escondido dentro de nosotros que nos destruya si lo dejamos en libertad. Por eso constantemente tenemos que estar luchando con nuestra mente. Hay dos tipos de personas, güey. Los que tienen la capacidad de controlar su mente y los que actúan arrebatadamente. El que controla su mente llega a su pensamiento, muchas cosas y tiene muchas decisiones en su vida. Trata de tomar las más acertadas, las más conscientes. Y existen personas que son arrebatadas. Cortos impulsos. Esa gente regularmente termina cagándola y termina yéndole muy mal. Peléate con tu ruca y sal quemando llanta. Hay posibilidades de qué? De que choques, atropellas a un bicicletero, atropellas a un niño, te mates. Mil cosas pueden pasar. Y no nada más es destruirme la vida a mí, sino destruirle la vida a otras personas. Sal de tu casa enojado. Después de salir el tratamiento, o te vas a hacer ejercicio de respiración, te vas a hacer ejercicio, te vas a fumar un cigarro, no sé. O te vas a consumir otra vez. Lo arrebatado. O sea, el monstruo, güey, siempre va a estar esperando a que te descuides para hacerte giras. Tenemos que tener la capacidad de poder controlar al monstruo. Porque si no, el monstruo no domina a nosotros. ¿Y cuál es el monstruo? No la conciencia, sino esa parte mía, güey. Yo siempre me lo he imaginado como un angelito y como un diablito. Que una parte de mí me dice, no hay pedo, échate la, fúmate, o sea, aviéntate, vete al casino, no hay pedo. Y otra parte consciente de mí me dice, no, güey, vas a gastar dinero, te va a ir mal, vas a perder a tu familia, vas a perder todo lo que tienes. Y siempre ha estado como la lucha entre bien y el mal. Entre lo bueno y lo malo. Y mucho tiempo le he dado rienda suelta a lo malo. Pero mira las consecuencias. Estas son las consecuencias, güey, de las malas decisiones que yo he tomado. No son agradables. No son agradables. Ha dolido. Y el problema es que no nada más me he llevado entre las patas a mi vida, me he llevado entre las patas a las personas que tanto digo que amo. Ese es el meollo del asunto, güey. Que cumple años mi mamá, es el día de las madres y, ay, mamá, dio la vida por ti. ¿Qué vas a dar la vida por tu madre, güey? No te dejas guiar, culero. ¿Qué vas a dar la vida por ellos, güey? Si verdaderamente amabas a tus padres, amabas a tus hermanos, te dejaras guiar y no los hicieras sufrir. ¿A quién quieres engañar con tu discurso barato de que los amo, de que doy la vida por ellos, de que voy a hacer cosas para que mis padres estén bien? Empiece por tender su cama. Empiece por dejarse guiar. Si verdaderamente dice que ama a su familia, empiece por dejarte ese guiar por ellos, porque ellos quieren lo mejor para usted. Pero muchas veces tenemos esa falsa idea del amor, pues. Y somos imitachangos. Nos gusta imitar a gente que hace cosas autodestructivas. Los adictos somos imitachangos, güey. Yo me acuerdo que miraba y miraba a los cholos, güey. Al chito corro, güey. Puro vato pinto, güey. Los miraba bien placosos. Forjando. Fumando, pero bien clean. Porque antes los cholos andaban bien clean. Bien clean. Dicen, yo quiero ser así. Y que practicaban que se agarraban con los de otro barrio, que se agarraban a pedradas, vilerazos y la roña. Dicen, yo quiero ser así. Y miraba que a la gente les temían. Yo quiero eso. Yo quiero que la gente me respete. Y terminé imitando lo que ellos hacían. Y me di cuenta que al rato ya no andaba clean. Ya andaba todo loco, todo socroso. La gente me tenía miedo. O sea, perdí todo. Pero era imitachangos, pues. Me gustaba imitar. Pero ahora el pedo está peor. Porque ahora ya no imitamos a cholos. Ahora, ¿a quién imitan? A huevo. Y no es lo mismo que te peguen un rocazo, que te peguen... A huevo. Antes, antes por allá, güey. Que mataron a uno de la bachoma o filerazos en una fiesta. Uno cada dos años, güey. Que mataron a un vato de la López Mateos. Que se agarraban entre barrios y... Y a uno se le fue la mano y le pegó un filerazo y se murió. Sí, güey. Pero era esporádico. Entonces, sí, te pegaban una freguiza, te correteaban. Me acuerdo una vez que me subí a un camión y me subí a uno de la San Pancho, güey. Y, güey, en el camión, güey, subieron como cuatro, güey. Inga, tu máquina, güey. Y me empezaron a paniquear. ¿Qué traes, hijo? Y me pegaron dos sopapos, güey. No podía hacer nada, güey. Me iban a clavar, güey. O sea, era fiera, pero yo sabía que me iban a pegar una chinga, güey. Me tuve que aguantar. Es lo máximo que te iba a pasar. Ahora ya no es así. Ahora cualquiera te saca un cuete. Y bailaste, güey. Bailaste. Está en duro ahora. Y solamente es por imitar, pues. Como le digo a la gente que fuma mota, le digo, fuma mota, sí. ¿Y tú crees que una persona que fuma mota puede tener éxito? Sí, los hay, ¿no? Lógico. ¿Sí? Sí, Santa Fe Clan. Soncican, Snoop Dogg. ¿Y canta rap? No, no canto nada, olvídate. O sea, nomás vas a ser un marihuana. ¿Eh? O sea, difícilmente te va a ir bien. Olvídate, no vas a ser Chapo Guzmán. No vas a ser Señor de los Cielos. Olvídate, olvídate, olvídate. Túmbate el moco, güey. No lo vas a hacer. Y a veces tenemos como esa pompa y poderío, pues. Decir yo, 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 yo. No, güey. Trabajo llegan a punteros. Sí, contra. Ey, güey, vas a vender el cohete, güey. Porque te vas a paniquear tanto que no vas a tener la capacidad ni de salir, güey. La mayoría, mucha gente, güey, que yo he conocido, que antes se aventaban jales. Y empezaron a consumir. Terminaban vendiendo el cohete para cumplir la droga. Encerrados porque les daban miedo hasta salir. En cabrón. Pero bueno, por último, vamos a acabar con un aplauso. Parece ser que estuvo en la tierra por 33 años, que fue crucificado, amillado, lacerado. Pero resucitó al tercer día y su nombre es... Jesús. Un aplauso. Es el libro azul. Es el libro azul de AA. ¿Sí, sí?